Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para este canal y hoy vamos a ver cómo cuidar mil pies grandes. Ya tengo un video en mi canal de cómo cuidar mil pies, pero esos son mil pies pequeños, ¿está bien? Necesitan diferentes cuidados a los mil pies grandes. Bueno, para empezar, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Pues podemos encontrarlos rara vez en tiendas de mascotas exóticas, pero igual podemos encontrarlos en lugares de mucho calor, como por ejemplo Yucatán. Yo aquí lo menos encontré en Yucatán. ¿Y dónde los vamos a tener? Tiene que ser un terrario más amplio que el de los pequeños, ¿está bien? Es mucho más grande. Necesita tener tapa o se pueden escapar. Ahora les voy a mostrar cómo tiene que ser por dentro. Bueno, pues necesitan como sustrato pueden usar tierra o sustrato de coco, ¿está bien? Aunque lo que yo les recomiendo es que combinen sustrato de coco con tierra. Yo aquí tengo solo sustrato de coco porque la tierra, pues no sé, no la he limpiado. Y entonces, si no han limpiado la tierra, no se la pongan. Pero luego le voy a modificar su hábitat y le voy a poner eso. Necesita tener también plantas que resistan mucho, que necesiten mucha humedad. Estas, por ejemplo, ya se están muriendo y no se las quito porque se las comen. También necesitan muchas hojas secas, como pueden ver, una piedra, al igual que los pequeños, y una guarida y un palito para que escalen. Bueno, les voy a mostrar a los milpies. Esta es su guarida. También pueden ponerle en su hábitat musgo. Ahí está el musgo. Y aquí hay un milpies. Si se dan cuenta, estos son mucho más grandes que los otros. Estos son más manipulables. En este terrario yo solo tengo dos. Este es el más dócil. Aunque, igual que los chiquitos, tengan cuidado al manipularlos, ya que si se estresan, pueden soltar una sustancia. Que puede causar irritación en la piel. Bueno, vamos a dejarlo. Y luego, su alimentación. Hay que darles, al igual que los chiquitos. Está bien, una croqueta de perro, una vez al mes. Hay que cambiarle la comida siempre y cuando tenga hongo. Si no tiene hongo, no se la cambien porque se la comen hasta podrida. Como pueden ver ahí, tienen una manzana. También les doy zanahoria, pero la zanahoria está aquí. Como pueden ver, se la han comido muy bien. Aquí tienen otra zanahoria. También se comen a las plantas que se mueren. Como pueden ver ahí, sus hojas ya se están pudriendo. Ahí están hojas podridas y esas les encantan. Las hojas secas también se las comen. La piedra, ese moz que le crece, igual se lo comen. Se comen la fibra de coco. Prácticamente se comen su hábitat. Se comen el musgo. Y como pueden ver ahí, tengo una conchita. ¿Y por qué tengo una conchita? Porque al igual que los pequeños, necesitan calcio. Pueden dárselo con cáscaras de huevo trituradas. O yo les recomiendo poner una concha y así no tener que estarle dando cáscaras de huevo, ya que de ahí toman el calcio. Solo que antes de ponérsela hay que lavarla muy bien con agua caliente y quitarle toda la sal para que no les haga daño. La guarida se las hice con una cáscara de una fruta. Pues aquí está su palito para que trepen. Y tiene que estar muy húmedo su hábitat. Está bien, al igual que los pequeñitos. Solo que estos, ya que no pueden encontrar, a menos que tengan un topper grande, no pueden encontrar un terrario grande. Con una tapa que no sea así, está bien. Entonces se escapa más la humedad. Así que hay que rociarlos más. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más videos como estos. ¡Adiós!